Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vengo a hacer este pequeño video para hacer un descargo sobre la situación actual aquí en el país. Agosto 2023, ¿hay trabajo? ¿No hay trabajo en Nueva Zelanda? ¿Qué está pasando? Que en los grupos de Facebook hay un montón de gente diciendo que no consigue trabajo, que dejemos de decir que sí hay oportunidades y demás. Un montón de gente que no es inimaginable la cantidad realmente que encuentro con visa de turista pretendiendo encontrar sponsors aquí en el país. Entonces, para comenzar este pequeño video, quiero primero aclarar una situación. Para trabajar en Nueva Zelanda se necesita una visa de trabajo. No podés trabajar de turista, no podés venir en negro y hacer lo que se te cante. No es un país que ofrece esas posibilidades, si bien podés encontrar al que te diga, yo fui, trabajé en negro, wow. No podés hacer nada trabajando en negro, no podés progresar, no podés quedarte, no podés buscar oportunidades, nada. Porque estás haciendo algo ilegal, por lo tanto es algo temporal. Entonces, ¿qué pasa? El año pasado, cuando abrieron las fronteras, se llenó de comentarios y de influencers y de tiktokers y todo, diciendo que aquí, en el país, durante la pandemia, y eso es verdad, llovía el trabajo, llovían las ofertas de trabajo. Y los que quedaban aquí en el país conseguían estas visas de trabajo temporales en las cosechas, la famosa seasonal, que ahora te voy a explicar un poquito más de cada una de las visas, para que tengan en cuenta de qué es lo que quiero hablarles. De que si se venían ya, iban a conseguir el sponsor para quedarse muchos años aquí en el país y demás. ¿Qué pasó? Abrió el país y empezó a llegar muchísima gente. Hay videos que hice yo misma del año pasado, diciendo que Nueva Zelanda buscaba una cantidad de personas para trabajar, pero inimaginable. ¿Qué pasa? Esas personas tienen que tener un derecho a trabajar. Y aquí, en Nueva Zelanda, existe una visa, que es la visa Working Holiday, que permite a algunos países de Latinoamérica trabajar en trabajos casuales, en trabajos de temporada, en trabajos de uno o dos días, totalmente sin habilidades, en las cuales capaz que no necesitas inglés y capaz que tampoco necesitas ninguna experiencia, nada, y lo vas a conseguir igual. Pero porque es una visa de trabajo, te permite trabajar en cualquier cosa. ¿Qué pasa? Para poder quedarte en el país por más tiempo y conseguir una visa de trabajo, o sea, la visa de Accredited Employer, como se llama ahora, vos tenés que conseguir un sponsor. Y ese sponsor tiene que estar de acuerdo en darte la visa, pero tiene que demostrarle a Inmigraciones que no hay kiwis, o no hay locales, no hay residentes disponibles para hacer ese trabajo. ¿Qué pasa? Inmigraciones puso un límite ahora para poder dar esta visa de trabajo, en la cual te dicen, ok, si vos querés dar esta visa, tenés que pagarle casi 30 dólares la hora a una persona. Entonces, eso hace que antes, cuando te revoleaban las visas por la cabeza, que eso es verdad, estamos hablando hace 3, 4, 5 años atrás, alguien que trabajaba, no sé, de limpieza, en un hotel, o de cualquier cosa, en cualquier lado te daban la visa, le podían pagar poco dinero. Le podían pagar el sueldo mínimo, si querían, acá en Nueva Zelanda. Pero eso cambió, entonces ahora ya nadie puede cobrar el sueldo mínimo y tener una visa de trabajo. Espero que hasta acá vaya quedando todo claro. Otra visa que tenemos es la visa seasonal. ¿Qué pasó? También se hizo muy popular que Nueva Zelanda necesitaba gente para las cosechas. Yo recuerdo, lo voy a dejar acá también, para que vean que yo lo dije en un video para toda la gente nueva en este canal que me está tildando de que yo solo quiero venderte una asesoría. El año pasado yo aclaré que evalúen bien la situación, que la visa seasonal es una visa que solamente se da si hay demanda en la cosecha, si hay demanda de personal. Si no, no existe, o sea, no van a aprobarte la visa porque sí, porque lo hayas leído por ahí, que alguien vino y demás. Entonces... Me han escrito muchísimas personas preguntándome si yo voy con seasonal y después puedo buscar trabajo. Primero, si voy con seasonal, ¿a dónde? Para poder aplicar a esa visa tenés que estar adentro de Nueva Zelanda. O sea que no podés venir con seasonal, tenés que estar acá. Segundo, para la visa seasonal siempre hay una lista de empleadores que requieren gente. Y por lo general, en condiciones normales, este país nunca la tiene habilitada la visa seasonal. Así que cualquiera que esté diciendo vengan con seasonal, tengan mucho cuidado. Aparte, imagínense que cuando abran la puerta, toda la gente que nos está mirando y los millones de miles que siguen a todo el mundo en las cuentas de New Zealand. Imagínense si toda esa gente dice, me voy con la visa seasonal. Y llegan al país y les dicen, no, no hay cupo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con todo su plan inventado de que alguien les hizo una fantasía de que la visa seasonal es para emigrar? No es así. Por favor, evalúen bien su situación, sobre todo si tienen familia. ¿Qué es lo que está pasando hoy 2023 aquí en el país? Nueva Zelanda le dio a la gente que tenía Working Holiday en el 2019, que no logró entrar en 2020, la oportunidad de venir en 2022. Y a la vez, en 2022, hizo doble aplicación para la gente que tenía cupos. Como por ejemplo, Argentina tiene mil cupos por año. En 2022 tuvo dos mil. Chile también tuvo el doble y así todos los países con cupos. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, en 2023, en agosto, hay muchísima gente buscando trabajo. Y el que tiene visa Working Holiday es una persona que puede trabajar en cualquier rubro, sin importar cuánto le paguen, porque eso sí no tiene un límite de sueldo. Entonces, toda la gente que se comió el cuento este de que sí existen estas visas por seis meses, se vino hacia Nueva Zelanda en la peor temporada de la historia. De kiwis, hubo un ciclón que destruyó las manzanas, las blueberries, por lo tanto esa temporada ni existió este año. En el invierno suele no haber mucho trabajo en las temporadas, pero todo el mundo se metió sin investigar. Se mandó a Nueva Zelanda sin plata, sin inglés. Y todo eso yo lo aclaré en un video sobre las cosechas, que la gente ni siquiera lo termina de ver. Que se los voy a dejar por acá para que lo vayan a ver. Entonces, ahora, en este momento, la situación está complicada. Porque también llegaron muchas personas buscando el famoso sponsor, el famoso venir a trabajar de cualquier cosa, pero está muy difícil querer conseguir un trabajo de cualquier cosa en el cual te paguen 30 dólares la hora. Para un trabajo de cualquier cosa, por lo general se paga el mínimo, que es 23, pagar 7 dólares más la hora. Para un trabajo, para tener que darte una visa, para tenerte todo el año ahí, o sea, lo que dure la visa, y en vez de contratar a un Working Holiday, que le pueden pagar mucho menos, obviamente que tal vez no haya oportunidades. Entonces, recibo muchos mensajes diciéndome, tenés que decir que las oportunidades no son para todos. Yo en ningún momento dije que este país daba oportunidades a personas sin visa. La visa la podés encontrar. Yo tengo muchos videos aquí, en los cuales recomiendo no venir de turista a buscar. Primero que evalúen lo que tienen que hacer, que se fijen si tienen oportunidades, que estudien inglés, que busquen en las páginas. Y aquí les voy a dar un pequeño ejemplo. Nosotros el año que viene vamos a ir a Canadá y a Reino Unido a trabajar. ¿Por qué? Porque Fede tiene la posibilidad de sacar la visa Working Holiday en esos dos países. Él va a tener permiso de trabajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? No estoy esperando ir a Canadá y ver ahí qué tengo que hacer. Desde ya me estoy informando en las páginas de inmigración de Canadá y del Reino Unido ¿Cuáles son las opciones de visados que existen para una persona mayor de 35 años que no puede aplicar a una visa de vacaciones y trabajo? Estoy investigando porque realmente quiero hacer las cosas bien. No quiero llegar a Canadá y ponerme a buscar trabajo y después decir Ah, no hay trabajo porque me dijeron que sí había, que venga y no hay. ¿Por qué te dejas llevar por las palabras que te dice un youtuber, un tiktoker? ¿Por qué no analizás la situación? Y aquí quiero hacer un corte entre las personas que sí analizaron su situación, que hicieron un plan A, B, C, Z y que ya están en el país viviendo una experiencia con una visa de trabajo, se han mudado con su familia. Y también otra situación en la cual he recibido muchas consultas de gente que pide hacer una asesoría conmigo para buscar trabajo en Nueva Zelanda de cualquier cosa. Es muy difícil ahora conseguir un trabajo de cualquier cosa si vos no tenés una visa que te lo permita. Y eso quiero que quede claro. No quiero que a mí me tilden de que quiero solamente venderte una asesoría. De hecho te voy a mostrar aquí la cantidad de asesorías que cancelé poniéndole a la gente. Primero informate, anda a leer la página de inmigración, anda a ver mis videos de YouTube en los que explico paso a paso cuáles son los requisitos, a dónde tenés que ir a leer y un montón de cosas que otra gente, y que tengo el aval de la gente que está acá, no estoy inventando nada, que me ha dicho Romy, tu canal ha sido como una guía para poder entender el proceso y para poder buscar nuestras posibilidades y hoy ya están en Nueva Zelanda o ya están en camino a viajar a Nueva Zelanda. Y aquí para terminar quiero dejar claro lo siguiente. Nueva Zelanda a veces tiene listas de demandas de puestos de trabajo, de trabajadores, de profesiones, que a veces no es tan fácil entrar en esa área por la competencia que hay. Y el ejemplo más claro es para todos los desarrolladores o ingenieros en sistemas, que veo que me escriben muchísimo diciéndome Romy, pero desarrolló web y ingeniería en sistemas, está como en la green list, que es como en la lista que te da residencia directa, o sea que quiere decir que hay mucha demanda, pero en estos momentos no encontramos nada, ni siquiera gente que está en el país con la working holiday está encontrando estos puestos de trabajo. Me reportó una semana después de estar grabando este video para contarles que justo este ejemplo de la persona que está aquí con Working Holiday hace dos meses buscando sponsor de desarrollador, lo acaba de encontrar y acá les dejo el mensajito de prueba. Las oportunidades están, solamente tienen que seguir buscándolas. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo te vendí humo? Que no, no quiere decir que yo te vendí humo. Quiere decir que tal vez hay mucha competencia, que está bueno que igual analices tus oportunidades, que te fijes si realmente los trabajos que vos sabés hacer se pueden conseguir aquí en Nueva Zelanda o no, que desde tu país investigues un poco antes de mandarte y subirte un avión y venirte para acá, porque la verdad que las cosas van cambiando durante todo el tiempo y no solamente están considerando ustedes que la competencia es entre latinos, sino entre asiáticos, entre europeos, entre sudafricanos. Hay un montón de gente buscando esos trabajos también y esas oportunidades. Por lo tanto, aquí vamos a cerrar con esto que me dicen debes aclarar que hay trabajo pero no para todos. Es verdad, puede ser que la oportunidad no sea para todos, pero la tenés que buscar porque tal vez la encuentres. Y voy a dar un pequeño ejemplo aquí, en el cual una amiga que trabaja, que ustedes la conocen, ella me contó que siempre muestra el local de ropa donde está trabajando y ningún latino durante todo este año que ella estuvo trabajando ahí fue a llevar su currículum. El primer latino que fue a llevar su currículum consiguió el trabajo. Entonces, ¿hay oportunidades? Sí hay, pero ustedes no las están yendo a buscar. Hay para todos y depende. Si no tenés inglés, no tenés plata, y no tenés una habilidad, algo para demostrar, y encima no tenés visa, tal vez no haya oportunidades. Pero si tenés viveza, si tenés actitud, si tenés visa, si tenés inglés o si tenés alguna habilidad, sí podés llegar a encontrar las oportunidades. Porque esta misma chica me dijo que en ese local de ropa llegó una señora con visa de turista a pedir un sponsor, o sea, a pedir trabajo para que le hagan las visas para poder trabajar legal, y lo consiguió. ¿Cuántos latinos pasaron por allí a preguntar si daban sponsor? ¿Cuántos de ellos tenían la experiencia que se necesitaba para ese puesto de trabajo? Tengan en cuenta todas estas cosas. Bueno, y para terminar me gustaría aclarar esto. ¿Hay trabajo o no hay trabajo al final? Aquí alguien me culpa de decir, ah, pero tenés que aclarar que no hay trabajo para todos. Y aquí voy a hacer esta pequeña aclaración. Si vos tenés visa de trabajo, sí hay trabajo. Sí hay. Todos los años se cosechan los kiwis, todos los años nacen los terneros, todos los años existen las cosechas de todo. Entonces, laburos temporales para gente con visa de trabajo, como la working holiday, existen. Y hay mucho. Ahora, no para todos. Vamos a aclarar. Si vos no tenés una visa de trabajo y encima le sumás que no tenés inglés y que no tenés nada que aportarle al país, o sea, no tenés ninguna habilidad que se necesite, sin visa, sin inglés, sin habilidad, y puede llegar a ser muy complicado. No te voy a decir que no existe la posibilidad, pero tampoco te quiero decir que sí venite mañana que la vas a conseguir. Mínimo tenés que poder ofrecerle algo al país. Conozco mucha gente que vino con visa de turista con mucha habilidad y sin inglés y lo ha conseguido. Otros que han venido con mucha habilidad y sin inglés y lamentablemente no lo han conseguido. Tienen que tener en cuenta que la decisión no es ah, sí, ¿hay trabajo o no hay trabajo? No, tienen muchos factores. Aquí intervienen muchos factores que ustedes tienen que tener en cuenta. Otros me van a decir, bueno, pero yo sí tengo inglés, sí tengo esto y no encuentro trabajo. Y bueno, también hay que entender la oportunidad. Tienen que estar como en el momento y en el lugar justo y eso se dice muchas veces. La gente que viene aquí de turista mínimo tiene que venirse con un plan. Tiene que mínimo haber revisado previamente cuáles son los requisitos. Estar en contacto con empleadores. Ver si realmente hay una oportunidad o no. Mandarse así y estar aquí ahora en este momento la verdad que es bastante complicado para la gente que está porque se han golpeado contra la pared bastante duro al ver que no hay tantas posibilidades porque hay tanto Working Holiday dando vuelta que no sobra el trabajo para la gente que no tiene visa. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, el empleador prefiere contratar a este que sí tiene visa y pagarle menos a hacerte todos los papeles que tienen que hacerte a vos. Porque ahora los empleadores para poder contratarte tienen que pagarle a inmigraciones para poder darte un contrato. Y eso la verdad que a mí me parece muy... Bueno, no voy a opinar de inmigraciones en este momento porque no tengo derecho. Pero lo que han hecho la verdad ha sido crear esta barrera entre la gente que quiere laburar y ellos que sí te quieren contratar pero tienen que cumplir con esos requisitos ante inmigraciones que suelen ser muy difíciles. Y ahora he escuchado mucha gente que dice solo quieren contratar Working Holiday. Y claro, porque esa persona tiene la visa para trabajar. Entonces, volvamos a esto. ¿Hay oportunidades para todos? La verdad que obviamente para todos no es un país tan chico. No es que van a venir todos y todos van a tener su trabajo y menos si no tienen esto que yo les estoy diciendo. Inglés y una profesión o una experiencia. No hace falta ser profesional. Experiencia en algo que se necesite. Ahora, si vos querés evaluar tus posibilidades desde el exterior antes de venir o animarte a ir a otro país a trabajar siempre te recomiendo primero leer las páginas de inmigración segundo, hacer una búsqueda de trabajo principalmente no me preguntes a mí ni le preguntes a alguien en una página de Facebook ni le preguntes a alguien que subió un video a Instagram que no tiene idea de la vida. búsquenlo ustedes busquen ustedes esa posibilidad investiguen, lean lean las páginas lean los grupos pero no lean los grupos o sea, lean en profundidad los grupos para ver qué es lo que dicen de Facebook sobre todo. Y se los vuelvo a repetir yo estoy tratando de buscar una posibilidad de trabajo en Canadá o en otro país y estoy simplemente investigando por mi cuenta no estoy preguntándole a un Instagramer que hace videos de Canadá hola, tengo posibilidad con 37 años no, no se me ocurriría jamás hacer eso primero me siento a investigar después decido cuál es el siguiente plan el B, el C y como les dejé acá anteriormente algunos comentarios de gente que lo lograron con distintas edades pero teniendo muchos planes evaluando presupuestos no es subirse un avión venir y ah, no hay trabajo así que por favor pónganse eso en la cabeza hay posibilidades de trabajo para la gente que tiene visa el que no tiene visa se la tiene que buscar así que bueno nada, quiero alentar a toda la gente que tenga ganas de emigrar no solo a Nueva Zelanda sino a otros países también a que investiguen a que hagan su proceso ustedes solos no se apoyen en mí o en cualquiera que está subiendo videítos y yo como me están acusando aquí también no quiero venderte solo una asesoría quiero que cuando vos logres todo tu objetivo de haber averiguado hacer el siguiente paso en darte más información y en darte herramientas para que no te quedes solamente uno no busque acá o no busque acá o sea, te puedo ayudar desde otro lugar mi idea no es venderte nada de hecho pueden ver la cantidad de gente que le he cancelado diciéndole no, si no tenés esto no te puedo ayudar mi idea es ayudarte a que logres tu objetivo así que bueno eso es todo nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.